En el Festival de Verá voy a estar presentando Recreo, es una película que dirigí, que se estrenó en febrero. La codirigí con Hernán Gertzuni y los protagonistas somos Juan Minujín, Carla Peterson, Fernán Mirás, Pilar Gamboa, Martín Slipak y yo. Es una comedia dramática y se va a estar presentando hoy viernes a las 19 horas dentro del marco del Festival de Verá. ¿Estuviste en Lo Verán Cortos en algún momento? ¿Tenés referencia de lo que es este festival? Tengo referencia pero nunca estuve. ¿Por qué elegiste venir a presentar esta película también aquí en Lo Verán Cortos en Misiones? Porque me invitaron y me sentí muy honrada, me gustó que la película esté enmarcada dentro de un área del festival que tiene que ver con la inclusión. Tenía ganas de visitar Misiones además, tenía ganas de pasar por acá por Posadas. Me parece que es un momento clave para esta campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Y me pareció importante venir en nombre de mi agrupación, que es Actrices Argentinas, y poder pronunciarme al respecto. ¿Cómo ves ahora en estos tiempos de crisis, en este nuevo gobierno, el apoyo al cine? ¿Cómo ves a la promoción del cine nacional? ¿Cómo lo ven ustedes los actores? Y es un momento difícil. La verdad es que veníamos de épocas de mucha producción, de mucha diversidad dentro de lo que es nuestro cine. Y en este último tiempo está más difícil. En un principio, de alguna manera, aceptamos algunos cambios rotundos que se dieron dentro del instituto. Y tratamos de no perder el optimismo. Y en este momento es difícil, porque hay muchos proyectos que están parados. Hay todo un sistema, hay un engranaje dentro de la industria del cine en Argentina que se ve bastante frenado en este momento. Cuesta mucho más en el interior, producciones del interior, que antes tenía mucho apoyo. Totalmente, porque en los años anteriores se le había dado especial énfasis a la federalización de los recursos del Instituto de Cine. A través de un montón de iniciativas, acciones, un montón de concursos, muchas iniciativas que intentaban federalizar el cine. Y todo eso también se ve debilitado en este momento. ¿Por qué creen que sucede? ¿Ustedes intentan destrabar esta situación? ¿Que se vuelva lo de antes? ¿Se han hecho algo? Nosotros como cineastas, sí, hay un montón de, digamos, de mecanismos y de recursos que había antes que realmente echamos en falta. La cultura en general me parece que se ve en estas épocas como muy empobrecida. Digamos, falta de recursos y me parece que el acento se está poniendo en otro lado y se ha dejado un poco de lado todo lo que es la identidad cultural de nuestro país. Aparte de la presentación de la película en sí, ¿vas a dar una charla, algún taller? No. ¿Quién lo verá? Voy a presentar la película y yo calculo que se hará algún tipo de conversatorio, charla, debate, que me encanta. Así que supongo que será ahí todo muy fresco, muy improvisado. ¿Cuándo va a ser? Hoy a las 19 horas en obra. ¿En cambio del tema de aportando el aborto legal? Sí. ¿Cómo fue la convocatoria con las mujeres de misión? Nosotras en Actrices Argentinas tenemos una comisión, como organización estamos bastante articuladas y tenemos distintas comisiones. Comisión Cultura, Comisión Prensa y hay una comisión que es la Comisión de Enlace Federal. A través de esa comisión que tenemos en Actrices Argentinas venimos conectadas con grupos de actrices de las distintas provincias. Entonces, bueno, nos enlazamos así previo al viaje y hay como varias iniciativas, digamos. También hay muchos viajes que se están organizando desde otras organizaciones. ¿Están recorriendo distintas provincias? Distintas provincias, sí, sí. Creemos que en este momento es clave trabajar en las provincias. ¿Cómo se van a manifestar el día de hoy? ¿Van a dar una charla abierta en este momento? No, yo llegué, me encontré con las compañeras y estoy medio como disfrutando de ver toda esta iniciativa enorme y un poco que voy improvisando. De golpe llegaron ustedes, charlamos, como muy relajado, pero me alegra ver este nivel de convocatoria por este tema. Me alegra ver a las compañeras trabajando y tan cargadas de energía y con tanta convicción. Así que muy lindo estar acá.